Un cordial saludo para toda la linda gente que nos sigue por las redes sociales. Somos la agrupación Tempestad Musical de Bolivia y queremos dedicarles estas cumbias del recuerdo con mucho cariño para ti. Tú, un sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul. Mi cumbre de amor eres tú. Yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mi bien, se muere igual que ayer. Yo por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Música Música Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. No soy de aquí, yo soy de allá. Tú me trajiste mujer mala, para hacerme sufrir. Tú me juraste, que me querías, y como tonto te creí, te burlaste de mí. Música 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 Vas a sufrir como yo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro por tu traición Lo que se hace en esta vida, todo se paga Mala mujer, vas a sufrir como yo he sufrido por burlarte de mí Cuando tú te alejaste de mí, tú no sabes como yo Quise ahogarme el licor por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí, por lo bello de tu amor Ya mi orgullo perdí, descubrí Que quien amas no está, fue tan solo una mentira Que me hizo llorar, por lo mucho que sufrí Hoy me quiero olvidar, por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi pie Cuando tú te alejaste de mí, tú eres pecado en mi pie Tú no sabes como yo, quise ahogarme el licor Por lo mucho que tu amor, por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí, por lo bello de tu amor Ya mi orgullo perdí Descubrí, descubrí, descubrí Descubrí, que quien amas no está Fue tan solo una mentira, que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí, hoy me quiero olvidar Por lo mucho que te amé, hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi pie Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi pie Y noiegues, tú eres mi secreto amor, aquel que tanto amé Porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto amé QuDid c seasons,альном tuca en mi pie EsHS y mi secreto amor, aquel que tanto ama Quisiera yo gritar y que tanto amé Y no te quiero, porque tú eres mi secreto amor, aquel que tanto amé Gracias.